Científicos de talla internacional aseguran que, a pesar de haber encontrado estos 47 exoplanetas, aún no nos es posible determinar con toda precisión si hay vida o no en ellos. Esto se debe a que nuestras tecnologías, al momento, no son capaces de detectar biomarcadores específicos que nos revelen evidencias de vida presente en aquellos mundos lejanos. Debemos entender como biomarcadores las huellas de origen biológico de plantas o microorganismos que dejan en el mundo en el que habitan. En teoría, si hay gases provenientes de seres vivos en la atmósfera de un exoplaneta, podríamos detectar su presencia en la luz que nos llega de él. Actualmente, tratamos de detectar los colores que emite la superficie de un exoplaneta para tratar de deducir con todas nuestras limitaciones la presencia de vida. Esto es, dentro de toda cautela científica, hay un biomarcador que podría acercarnos a tener una prueba seria de presencia de vida en un nuevo mundo. Este biomarcador se probó en el único lugar donde sabemos que hay vida. Nuestro mundo En la Tierra, las plantas y ciertas bacterias producen oxígeno como un producto de la fotosíntesis. Esta molécula se combina casi con cualquier elemento, dejándose ver en la atmósfera del exoplaneta, siendo susceptible a detectarlo desde nuestro mundo. La clorofila presente en un mundo es signo de vida de manera inequívoca. Ella absorbe el color azul y rojo de la luz que llega a su mundo, rechazando el color verde y que sería visible por nuestros telescopios. Los colores pueden también ser una guía para escudriñar la vida en nuevos mundos. Sin embargo, no debemos ser egocénticos en los sistemas de vida. En otros mundos, la fotosíntesis podría utilizar un pigmento diferente. Habrá exoplanetas cuya superficie pueda verse en tonalidades lavanda. Esta tonalidad se derivaría de un pigmento llamado retinaldehido, que es también capaz de convertir la luz en energía metabólica. De hecho, la ciencia sospecha que este proceso bien pudo haber sucedido en la edad temprana de la Tierra, para dar paso después a la fotosíntesis. Los científicos de NASA descubren y decodifican un increíble lenguaje de las estrellas. Su luz emite música, y la música el idioma oculto de ellas. La NASA zonifica el espacio a través de un grupo de estrellas y galaxias con imágenes del telescopio espacial Hubble. Busca traducir el lenguaje acústico que emite la luz de una región del espacio. La ciencia sueña y hace volar su imaginación en los distintos tipos de vida en otros mundos. De hecho, ha diseñado a 137 especies diferentes entre organismos y plantas. Sus diseños y movimientos están basados en la gravedad del planeta, temperatura, presión atmosférica, y la variedad de tipos de minerales presentes en el exoplaneta. Las formas de vida pueden variar de manera enorme. La variedad de estas formas de vida fueron propuestas por científicos de NASA, basados en las observaciones y descubrimientos del maravilloso telescopio espacial Kepler. La geometría y la proporción de los organismos nos podría llevar a que puedan ser toscos y pesados, dependiendo de su gravedad. Así también podríamos encontrar formas increíblemente adaptadas con capacidades excepcionales. La vida vegetal podría coexistir de manera híbrida con el reino animal. El mundo marino de un exoplaneta podría ser un cuento de ficción. Guardaría seres de rareza indescriptible con habilidades inimaginables. De acuerdo a los científicos exobiólogos, la genética de la vida en los exoplanetas podría darnos la pauta de saber algo muy importante para la humanidad. ¿Nuestro origen se dio en las estrellas o es un acto aislado y propio de nuestro mundo? Es posible que mundos indescriptibles pueden estar a solo un paso para ser descubiertos por la ciencia. Prodigiosas tecnologías de observación espacial sorprenderán al mundo entero. La ciencia podrá diseccionar prácticamente la luz para sacar la información de nuevos mundos que lleva en sus entrañas. Los biomarcadores tecnológicos pueden ser la referencia más importante para poder descubrir vida hermana en las estrellas. Hoy, la humanidad se está preparando para dar pasos gigantes hacia la frontera final, el cosmos.